hola gente estamos en una nueva vídeo reacción estoy aquí escuchando a raiden asteluz raiden lo conocí una vez nomás o sea que escuché un tema nomás de él y fue con sharif y otro más que ya no me acuerdo no volvió a escuchar la música no me acuerdo del tema sinceramente es que igual reacciono a muchos temas todos los días y muy pocas veces me quedo escuchando temas que ya han reaccionado o sea de lo que me parecen brutal o más activo para mí pero bueno gente vamos a ver qué tal espero que este sea un temazo que no olvide ya que me lo recomendó un buen suscriptor así que vamos en 3 2 1 y 10 2 2 1 2 2 2 2 2 2 ¡Suscríbete al canal! Que cierres los ojos, los abras y veas la luz de una vela apagada Que me pongas cara, me digas si esta voz me pega Que quieras pescar en el agua al reflejo de la luna llena Que cuentes todos los segundos que tarda en vaciarse un reloj de arena Que gires la bola del mundo y elijas destino al azar con las yemas Que veas Madrid, París, Berlín, Pekín y también Las Vegas Que puedas contemplar todo hasta donde tu vista llega Que te hipnotice una llama de una hoguera a mitad de la playa Y se mueva como las mareas, mueve en olas contra la atalaya Que se giren hacia mi tus ojos, tus ojos lentos En ese punto entre el alma y el cuerpo, cerrándolos conmigo dentro Quiero que nos volvamos a ver Dejame ver como me ven tus ojos, me quiero des... Wow amigo Wow lo que me hizo sentir eso amigo Fue muy fuerte O sea, el sentimiento que tengo ahora Muy fuerte Quiero decirte que si hablamos de mirar Los ojos son de quien te los hace brillar Quiero que nos volvamos a ver Déjame ver como me ven tus ojos bien Quiero decirte que si hablamos de mirar Los ojos son de quien te los hace brillar Quiero que nos volvamos a ver Quiero que vayas a un cine y te sientes ver en cada escena Como te sorprenden efectos especiales Sin que dudes si son reales Que te tomes mirando hacia el cielo Buscando en las nubes formas de animales Cometas y estrellas fugaces Fuegos artificiales Que si nubli diluvia de nuevo Que son las pestañas del dedo Con los dedos cuenten los segundos Y cuando se paran el rayo del trueno Que cuentes todas las estrellas Y pongas tu firma por el firmamento A fin de ponerle tu nombre a este mundo Pues es el color con el que quieras verlo Que sepas que toda luz lleva sujeta una silueta Que leas lo más bonito del mundo Que se escriba con mala letra Que no son los ojos, es la mirada Que no es la mirada, es como me miras Que no es como miras, es como te callas Y dices aunque no lo digas Que veas todas las cosas Sobre todo las más importantes Pero la cosa es que paradójicamente No se dejan ver las más grandes O se ven con los ojos cerrados Por eso será que los cerramos Cuando besamos, lloramos y soñamos Quiero que nos volvamos a ver Déjame ver como un bebé en tus ojos Quiero decirte que si hablamos de mirar Los ojos son de quien te los hace brillar Quiero que nos volvamos a ver Déjame ver como un bebé en tus ojos Quiero decirte que si hablamos de mirar Los ojos son de quien te los hace brillar Quiero que nos volvamos a ver Oh 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 Gracias por ver el video. No quiero opinar ahora, no sé qué decir, me está viendo la cámara, sería mal que corte el video acá, sin decir nada, es que, no sé, wow, fue tan fuerte que, no sé, no sé qué decir, estoy, wow, no sé ni cómo estoy, espero que se suscriban, que leen like, que recuerden, que si estás aquí es porque el rap nos unió. Gracias.